La campana y el carretón de oro. Quizás muchos de ustedes conocen alguna historia sobre una campana de oro, en diferentes lugares del país, como huacas o lagunas, algunas personas han divisado una campana de oro que nunca pueden capturar porque se escapa o se hunde. Es más, esta historia se repite en diferentes pueblos de otros países. ¿Por qué es tan común este relato? Porque siempre hay una campana de oro, que se deja ver pero no capturar, y cuando lo hicieron parece tomar vida y regresar a su sitio de origen. Antes las familias se reunían para hablar, contarse historias. Ahora esta práctica casi se ha extinguido, al menos en la ciudad. Recuerdo que en mi infancia también me contaron de una fabulosa campana de oro que vieron en una huaca de Lima quizás a mediados del siglo pasado. Pero cuando quisieron acceder a ella, ésta se hundió para siempre y nunca más volvieron a verla. Veo que hay muchos relatos sobre la campana de oro en diferentes regiones del país. Si tú conoces algún relato, si sabes de uno que no se mencione acá deja tu comentario. Encontré una historia que sucede en la libertad. Tiene varias versiones y aunque algunos quieran negar alguna versión de la historia hay que entender que los hechos se han dado en diferentes épocas y con diferentes personas y pueblos por lo que es imposible hallar una historia estandarizada. Cada quien decida con qué versión se queda o cuál le gusta más. Hay una historia que nos lleva hasta la localidad de la Magdalena y de Santiago de Cao en la provincia de Ascope en La Libertad, un sitio arqueológico de importancia. Bueno todo el Perú es un sitio arqueológico, no hay lugar donde no haya florecido una civilización. Hay varios relatos sobre el tema y la ubicación exacta es difícil de identificar, algunos le atribuyen a una huaca o a otra, y también al Cerro Campana. La versión más completa y compleja de la historia sucede a finales del siglo XIX, durante la invasión chilena. Los moradores de la villa de Santiago de Cao solían ver en las noches de luna llena, un deslumbrante carretón de oro jalado por un par de robustos bueyes. Carretón que salía de una de las huacas cercanas al pueblo y se desplazaba por la orilla de la playa el charco rumbo al norte y se perdía en una de las huacas que tiene el solitario paraje denominado El Brujo. Se dice que ni los huaqueros, nombre que se le da a los saqueadores de tesoros ocultos en las huacas, más experimentados trataron de interceptar la carreta o desenterrar el tesoro. Temían porque pensaban que el oro estaba emparentado con el demonio. En los tiempos de la invasión chilena, este suceso llegó a ser conocido por el invasor, quien trató de apoderarse de aquel tesoro y trazaron un plan para desenterrar y apropiarse de ese oro. Una noche de luna mientras ésta brillaba en lo alto y las olas del mar rompían el silencio de la noche los chilenos que habían estado desde temprano haciendo guardia al pie de la huaca por donde siempre veían salir al carretón de oro. Ya cansados pensaron que no iba a salir esa noche, pero pasada la medianoche apareció de pronto el carretón de oro. Los chilenos admirados por tal resplandor, lo siguieron de cerca buscando no romper el embrujo o perderlo de vista. El carretón se desplazó lentamente por la orilla del mar en dirección al brujo, pasó de largo la huaca prieta y se introdujo en la que hoy se le conoce como la huaca partida. Entonces los chilenos se apresuraron a cavar, después de un enorme esfuerzo lograron desenterrarlo. Contentos de haber logrado sus propósitos, comprobaron que el carretón era de oro macizo. Cansados por tal esfuerzo, y por la guardia que habían hecho al pie de la huaca ese día esperando apareciera el carretón, tomaron un descanso antes de marcharse con su tesoro. Para evitar que algo inesperado sucediera, aseguraron el carretón con sogas y estacas, pero al amanecer el carretón cobró vida y rompiendo las ataduras comenzó a movilizarse en dirección a la playa. Los chilenos al ver que su gran tesoro se les escapaba, corrieron desesperados tratando de alcanzarlo. Pero el carretón de oro cobraba más y más velocidad. Era un ente que había decidido escaparse de sus captores y huía despavorido. No quería ser alcanzado por ellos. Los testigos vieron al carretón de oro descender la cuesta y llegar hasta la orilla del mar, y los chilenos siempre tras de él. Entonces el carretón se internó en el mar y surcando sus aguas se perdió en las profundidades del océano. Los moradores del lugar dejaron desde ese momento de ver a los chilenos, pues éstos decidieron marcharse sin conseguir arrebatar el peculiar y extraño tesoro, el cual sorprendentemente tenía determinación y voluntad propia. Los pobladores que fueron testigos de este acontecimiento volvieron después a ver al carretón de oro pero nunca intentaron apoderarse de él. En otros relatos sobre el mismo hecho, cuentan que los lugareños de la playa El Brujo, ubicada en Magdalena de Cao, veían por las noches muy oscuras salir de las entrañas de la huaca una campana de oro, y otras veces un carretón lleno de monedas y barras de oro. Las que los deslumbraban el carretón recorría las calles próximas a la huaca hasta ya entrada la madrugada. Los pobladores de la zona trataban de apoderarse del carretón sin poder alcanzarlo, él mismo regresaba al lugar donde había salido sin embargo no había ningún agujero por donde podía haber salido la campana y el carretón. Otros dicen que los moradores de la Magdalena de Cao y Santiago de Cao se disputaban la campana y el carretón de oro y que en las noches oscuras correteaban para alcanzarlo. Narran que una noche oscura la campana y el carretón de oro se dirigieron al mar y se hundieron desapareciendo en las profundidades del océano. Los antiguos pobladores contaban que del cerro Huarpa Grande salía un carretón de oro con dos hombres y una mula, la cual jalaba la carreta. Ellos pasaban por la carretera que ahora es la Panamericana. Algunos pobladores siguieron al carretón, pero éste se perdía en el fondo del mar de la provincia de Biru. Max Linder, ofrece una sugestiva leyenda, sobre la tradición que prevalece en el pueblo de Huanchaco, acerca de la existencia de una campana de oro macizo, que sin duda, perteneció a los Chimús. Sepultada en la cavernosidad del cerro Campana llamado así porque tiene la forma de una campana y dice que ese cerro siempre sirvió como guía o punto de orientación a los navegantes. Otra historia involucra a un agricultor que tenía sus terrenos aledaños a la hoy conocida como vaca partida. Un día tuvo la curiosidad de querer investigar que escondía la vaca y comenzó a abrir un forado por donde dicen pudo penetrar y descubrió una habitación revestida de un material que parecía espejos que proyectaban luces en diferentes direcciones. En el centro había una enorme carreta de oro atada a una yunta de toros también de oro con un indígena también de oro que era el yuntero. El agricultor se quedó pasmado al ver tal tesoro, pero no era ambicioso y corrió al pueblo para contarle a sus compadres de su hallazgo y con ello sacar el valioso tesoro. Ya había caído la noche y cargando sendas linternas llegaron cerca de la huaca y desde donde estaban divisaron el carretón de oro. En eso el indio de oro despertó dicen de su encantamiento y golpeando a la yunta emprendieron una veloz retirada hacia la huaca prieta llamada así por su tono oscuro y ahí ingresó sin dejar huella. Mientras huía de una huaca a otra se veía una gran luminosidad por el oro y dicen que el valle se iluminó por unos momentos hasta que el carretón se introdujo en la huaca. Los amigos decididos en desenterrar el tesoro comenzaron a cavar en la huaca prieta, tardaron muchos meses hasta que volvieron a dar con él y se repitió la escena. El indio despierta y con él la yunta y pasó sobre ellos como una visión alada y se alejó con dirección al mar donde desapareció. Los testigos veían como el carretón jalado por la yunta y dirigidos por el indio se abría camino sobre las aguas hasta perderse con dirección a la isla Maccabi. En todas las versiones la aparición se hunde en el mar, si bien la campana como algunos quieren atribuirla a la cultura Hachimú pueblo de grandes orfebres que trabajaron mucho el oro, no hacían grandes campanas y el carretón tampoco es de los antiguos peruanos ni de los incas ya que ellos no conocieron la rueda. ¿Cómo y cuándo surgen estas leyendas? ¿Quién sabe? Hay diferentes versiones porque cada una corresponde a diferentes tiempos y pueblos, sólo coinciden en que una carreta que es de oro que se desplaza rápidamente, casi siempre sale de una huaca y pasea por la orilla de una playa y no se deja atrapar y tiende a desaparecer en el mar, para algunos aparecía en las noches oscuras, para otros en las noches de luna llena. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.